El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que ha evitado declarar ante la prensa por considerar que durante la campaña de segunda vuelta algunos medios de comunicación descontextualizaban sus comentarios. En declaraciones, la mañana del 19 de agosto, el mandatario respondió sobre las pocas oportunidades que ha brindado para que los periodistas se le puedan acercar, para recoger sus declaraciones directamente luego de haber asumido el cargo de presidente. Su preocupación de ellos es de por qué se les dice siempre la prensa mermelera. Nosotros venimos del interior del país y por nuestra parte no la van a tener, pero sí es necesario también que hemos aclarado con ellos que hay cosas de que nos hemos limitado a hacer algunas declaraciones, sencillamente porque nosotros durante la campaña y durante la lucha de los maestros decimos una cosa en la calle, decimos una cosa acá y después los mismos reporteros que han visto cómo son las realidades nos han manifestado de que lo que se dice en la calle, lo que se dice en cualquier espacio se lo edita y saca... Presidente, estamos terminando para la radio, termino, 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 en un segundo. Entonces, por eso, ¿no? Porque personal del mismo, del mismo medio de comunicación, algunos que han sido excluidos nos decían, profesor tenga mucho cuidado con la prensa del nacional porque usted cuando hace unas declaraciones no le sacan lo que usted dice, no le sacan, entonces se le edita, se le corta y se lo sacan lo que necesita. Entonces le digo, bueno, pues si es así, entonces habrá que ver un espacio como comunicamos al país. Pedro Castillo, por otro lado, reiteró sus disculpas hacia la reportera de TV Perú, Tiffany Tipiani, quien fue aportada bruscamente por su cerco de seguridad cuando trataba de recoger las declaraciones que estaba brindando a Canal N en la plaza de armas. ¿Puedo comunicarse? Bueno, gracias. Primero, ustedes saben de que cualquier actividad que tenemos nosotros no lo hacemos planificando para agredir a nadie. No está en la cabeza de nosotros salir y agredirle a la persona. Las cosas que se dan, se dan fortuitamente y si es que se han dado en el marco de trasladarlos en una actividad, la disculpa del caso. Y bueno, yo los invito para que a partir de ahora estén pendientes ustedes en nuestras actividades que vamos a salir de madrugada siempre. Finalmente, el presidente recordó que la semana pasada tuvo una reunión con representantes de diversos medios de comunicación en Palacios de Gobierno. Por supuesto. En la noche de ayer, la semana pasada, nos reunimos con las personas que están a cargo de los medios de comunicación. Ellos han hecho ya público el acuerdo que hemos tenido. Por nuestra parte, ellos saben que siempre hemos tenido la más sana y la tendremos siempre la más sana intención de trabajar de cara al país. Ellos deben estar permanentemente en comunicación con ustedes, me imagino. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Pedro Castillo, quien afirma que evitó hablar con la prensa porque tergiversaban sus declaraciones? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!